Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a crear un controlador y lo vamos a crear manualmente. Más adelante te explicaré cómo crearlo todo de forma automática a través de la línea de comandos de Laravel. Pero de momento vamos a hacerlo manualmente. Para ello vamos a venir al directorio app.http.controllers. Aquí tenemos un controlador que es el controlador base del que tenemos que heredar. Así que lo que vamos a hacer es justamente aquí, botón derecho, y vamos a llamarle hola.controller.php. Fíjate que este es un archivo muy sencillo. Vamos a decirle que el namespace en el que se va a encontrar va a ser app.http.controllers. Este es su namespace ya que está en el directorio app.http.controllers. Ahora le vamos a decir que va a ser una clase llamada hola.controller y que va a extender de controller. Fíjate que no nos hace ningún use aquí. ¿Por qué? Porque el controlador controller está en el mismo namespace. Por lo tanto no tenemos que hacer nada. Solo por esto ya tenemos un controlador listo que vamos a poder utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar el método mágico de php.invoke. Esto ya lo explicamos en el curso de php7 a fondo, este método mágico y otros muchos más que son súper interesantes. Pero para que te hagas una idea, este método se va a ejecutar cuando se ejecute un controlador desde las rutas, en este caso, sin la llamada a un método concreto. Cuando no haya la llamada a un método y directamente se llame a la clase, automáticamente se va a buscar el método invoke y si existe el método invoke, directamente se va a ejecutar. Ahora, ¿qué queremos hacer con esto? Vamos a venir al archivo web.php y vamos a retornar esto de aquí. Lo cogemos aquí y en la implementación hacemos el return de name. Fíjate que nosotros esta variable no la tenemos aquí, así que lo que vamos a hacer es directamente ponerla aquí. Ahora sí que tendríamos aquí el nombre y lo que vamos a hacer en las rutas de web, vamos a decirle que en lugar de hacer esto, vamos a cerrar el árbol para tener más espacio, queremos utilizar el hola controller. Fíjate que me hace el autocompletar y ya sabe dónde se encuentra. Y aquí le voy a decir que quiero utilizar la clase. Con esto, ¿qué consigo? Consigo que esto sea la representación en un string. Para evitar cadenas tan largas, podemos pulsar la tecla option, en mi caso, y enter y me va a decir si quiero reemplazar el nombre completo con un import. Pulso enter y automáticamente me hace aquí el import y aquí me queda mucho más... Bueno, queda una cadena mucho más corta y mucho más fácil de leer, ya que yo puedo utilizar el controlador hola controller muchas veces y en este caso lo que quiero hacer es importarlo y después utilizarlo para ahorrar un poco de código conforme voy escribiendo. Ahora, si volvemos a la página web y actualizamos, fíjate que el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Nada ha cambiado, aunque nosotros estamos utilizando una ruta get, pero ahora utilizando el controlador hola controller. Imagínate que aquí no tenemos absolutamente nada. Vamos a volver al navegador, actualizamos y nos quedamos con esta pantalla. En este caso nos aparece una excepción y esta excepción nos dice que el controlador hola controller no es invocable. Este es el gestor que nos ofrece el Aravel para mostrar errores. Es Flare, es una forma de gestionar los errores de una forma muy elegante. Fíjate que aquí tenemos acceso a la traza, a la petición, a la aplicación, al usuario, al contexto y al debug. Y dependiendo de las situaciones, también vas a tener aquí un botoncito para compartir los errores con otras personas. Por ejemplo, si tienes una excepción concreta, vas a poder compartir el error con el desarrollador del paquete que te esté fallando para decirle, mira, cuando hago esto me está fallando y simplemente le vas a pasar una URL, va a ser una URL pública y esa persona la va a poder utilizar. Pero eso ya lo veremos más adelante. De momento, quédate con que el Aravel gestiona las excepciones con esta interfaz muy agradable, muy bonita y muy fácil de entender. Así que si volvemos a dejar el código como lo teníamos y actualizamos, de nuevo, fíjate que ahora sí que tenemos el mensaje Hola Pedro y todo está funcionando perfectamente. Esta sería una pequeña introducción a los controladores, simplemente controladores invocables. Más adelante vamos a ver mucho más acerca de los controladores, pero de momento quedémonos con que es una conexión entre las rutas y la lógica de nuestra aplicación. A partir de ahí iremos progresando poco a poco para entender cómo se hace toda la conexión completa hasta llegar a la base de datos. Un saludo.